Vero, no era broma, de verdad, para hablar de la música boliviana hoy hay que decir tu nombre. Vero Pérez, como Kung Fu Panda voy a empezar diciéndote, soy tu fan, soy tu fan. Gracias, Clau, gracias. Gracias, Vero, por estar acá. No, de verdad, una vez más, gracias por invitarme al programa. Ya vine hace un par de meses, pero creo que esta vez estamos un poco más relajados todos, sin tanta pandemia en la cabeza, así que... Además, con un traje de pandemia, viniste trayendo las composiciones, lo que te había salido en la pandemia, que de hecho fue muy bonito porque te metiste en la buena poesía de Blanca Vitucter, recuperaste los momentos más lindos para mí de Blanca y los hiciste canción y te salió bien, te salió muy bien tu producción pandémica. Así es. ¿Cómo te ha ido con la gente? Bien, la verdad es que estoy súper, súper contenta y súper agradecida porque creo que este disco ha logrado lo que quería que logre, que es conectar con la gente de una manera mucho más íntima, de una manera más honesta, de una manera muy poética, ¿no? Y creo que todo lo que ha ido pasando, gracias a este disco, ha sido muy lindo, me están apoyando muchísimo. Hemos sacado ya tres videoclips, hace cuatro días saqué el tercero. Ya se puede salir y hacer videoclips, ¿no? Sí, de hecho sí, ya se puede, a pesar de que hemos estado bastante, bastante, un grupo bastante reducido en un espacio muy abierto y todo, pero sí, decidimos hacer videos y estoy en eso, presentándole a la gente todas estas cositas que gracias a este equipo maravilloso de gente que tengo a mi lado he podido hacer. Te veo muy bien, muy animada, te veo guapísima, qué linda camisa, por favor, habla de la diseñadora, vale la pena. Bueno, este es de Ceph, de Ceph Upcycling, que es la marca de una amiga, ella hace, obviamente, como te digo, Upcycling, que es ropa reciclada, a la que le añade ciertos diseños, por ejemplo, acá tengo una manta de chola, ¿no? Y bueno, ahí la camisita. Ahí estás de cholita paseña, a ver si nos cantas algo también para la paz en el transcurso. Así, así, obvio, claro que sí, cómo no. ¿Qué has pensado para hoy? Bueno, hoy día obviamente quiero cantarles un poquito de lo del disco, creo que sobre todo es importante que ya la gente vaya como que escuchando más las canciones del disco. Voy a tener conciertos próximos este 3 de diciembre, no se olviden, en el Teatro Nuna voy a estar presentando todo el disco, finalmente, después de un año, literalmente después de un año de haberlo sacado, porque lo presenté el 4 de diciembre, y recién este 3 de diciembre voy a presentarlo todo en el Nuna, entonces quiero que la gente se vaya familiarizando un poquito con las canciones, y que vayan como escuchándolas ya en todas las plataformas para ese día ir a corear un poquito. El Nuna es un teatro que está, para quienes nos siguen en el interior o fuera del país, es un teatro, es un lugar muy íntimo, muy bien logrado también en la sede de gobierno, en La Paz, en la zona sur, en la calle 21, más fácil de llegar, imposible, hay una parada del Puma Catari, y Nuna recibe a los grandes y los recibe bien, porque creo que sí hay las condiciones, tengo siempre un recuerdo cálido de lo que se presenta en Nuna. Sí, de hecho, yo creo que obviamente es porque lo maneja gente que también es música, entonces eso es muy importante para los espacios culturales, que sea gente que realmente sabe de cultura, para poder apoyar a los artistas de una manera en la que ellos también se sentirían cómodos, en cuestiones de luces, de espacio, de escenario, de técnicos, así que el Nuna es maravilloso, así que ahí nos vamos a ver. Perfecto, vamos con la primera, que Adriana está conectada y quiere escuchar, además de todos los amigos y amigas que conocen a Avero, y a la gente que está fuera del país que nos siguen cada vez más. Esta es nuestra Avero Pérez. Les voy a cantar una canción que es la que lleva el título del disco y se llama Cadáver Exquisito. Hablo un poco del tiempo y de cómo siempre es lindo volver al hogar. Que se acabe la arena, nuestro último encuentro, del reloj de cristal que no pudo esperar sin voz. Que se acabe el suspenso del tormento feroz. El orgullo final es volver al hogar con vos. Y es que el tiempo es el perfecto y es que el tiempo es el perfecto y es que el tiempo es el eterno. Que se acabe la tarde y la brisa del mar. Y es que el tiempo es el perfecto y es que el tiempo es el correcto y es que el tiempo es el eterno. Detonador, 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 detonador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! primera. Tu versión de Niña Camba me encantó. Gracias. Me encantó porque logras impregnar tu estilo de una manera muy leal con la primera canción. Uno reconoce y al mismo tiempo uno te reconoce a ti. Esa es una maravilla. Pero cuando dices, tenemos álbumes para quienes hemos comprado en la juventud, cassettes, quienes hemos comprado discos de vinilo, CDs. Hoy en día, ¿cómo se hace para tener la música? ¿Qué es lo más común en tus audiencias? Bueno, ahora lo más común creo que es lo digital, de hecho, pero yo siempre voy a estar ahí en el medio porque amo, amo todo lo que es el diseño y el arte de un disco. Por eso me tomé el trabajo también de hacer un disco, libro, objeto, para este último cadáver exquisito, pero obviamente es mucho más costoso. Entonces haces una cantidad y luego de pronto nada, el resto lo tienen que escuchar en las plataformas digitales como Spotify, YouTube, etc. Entonces sí, yo creo que hay una generación ahí que está como en este medio de que te gusta lo orgánico, el papel, tocar el disco y también escuchar en digital. Pero también hay algo que es un fenómeno bien interesante que está volviendo que es el vinilo. Entonces ahora se está poniendo de moda de nuevo escuchar en vinilo. Tampoco es barato, es como algo que obviamente se está poniendo de moda, por ende yo creo que de a poco sí va a ir bajando el precio también, ¿no? Claro. Somos algo loquitos, ¿no? Vamos a lo más moderno y luego nos da nostalgia el vinilo. Siempre, siempre, siempre. Vero, nos hemos encontrado en una de las ferias artesanales en la Ciudad de La Paz y te he visto desenredando tu cable sin tener una gran técnica y al lado del disco, de las poleras, qué si chocolate, qué si. ¿Te has dedicado al diseño? Sí, me dediqué a hacer un poco de todo, creo. Ese día estaba ahí armando mi stand y poniendo las lucecitas que estaban ahí todas enredadas, pero creo que eso ha sido parte también justamente del resultado de no poder tocar en pandemia, ¿no? Una como artista tiene que encontrar maneras y descubrir muchas más cosas y darle vuelta siempre a todo y como mujer también es como que pienso mucho todo, todo el tiempo. Y no podía tocar, no podía dar conciertos y bueno, decidí hacer esta marca, ¿no? A partir del disco, con las ilustraciones de Alejandra Larcón, del disco. Saqué poleras, tazas, hice chocolates con saltos, chocolates que me ideé que quería que tengan pétalos de flores, así que ahí tienen sus pétalos. Hice café con típica, hice unas medias, hice libretas con nudo, hice, bueno, muchísimas cosas que me gustó, me gustó como sentir que podía, aparte de obviamente cantar y hacer toda la música, poder emprender como en una cosa más, no sé, diferente, ¿no? Hoy, quienes quieren comprar alguno de estos productos, ¿qué hacen? Todo lo pueden encontrar en Surco, en Surco que es la tienda de vinilos justamente de típica Sopocachi. Típica Sopocachi, ¿hay que ir hasta Zona Sur? En Zona Sur van a abrir próximamente acá en la 15 de Calacoto, un mini stand de Surco, así que igual ahí van a poder conseguirlo. De todas maneras, si hablan con la tienda, les escriben, les pueden mandar a todo el país, así que por eso no hay problema. Perfecto, ya tenemos un lugar entonces para tocar el arte de Vero Pérez. Vero, ¿qué más has traído hoy? A ver, les puedo tocar una canción que está basada en un poema de una gran mujer que admiro muchísimo. Es una gran amiga también que estuvo presente en la presentación de mi poemario porque, bueno, también decidí sacar un libro de poesía. Sí, decidí hacer todo. Es como esta pandemia te pone en jaque y es como mañana puedes no estar, así que haz todo lo que quieras hacer hoy, más que nunca. Y, bueno, decidí sacar un libro de poemas inspirado en mis viajes a Nueva York. Estuve el 2018 y 2019 en Nueva York y este libro se llama Permanent Damage. Así que, bueno, ella, Jessica Freudental, estuvo en la presentación de mi libro. Un poeta joven. Es joven, pero, bueno, yo la conocí cuando tenía como yo 15 años, fui a una feria del libro. Encontré la portada de su libro Hardware. Me pareció increíble porque era un dibujito, era como todo lo menos serio que había en esa feria, era su libro, y por eso me lo compré. Y encontré este poema que se llama Poema Curita y desde ahí lo amo y adoro. Y, obviamente, al momento de musicalizar poemas, decidí hacerle música a este poema. Se llama Poema Curita. Jessica Freudental. Tú no ves con tus ojitos de botón que yo podría volarte la cabeza. Tú no escuchas con tus orejas de corcho la música que engendra mi saliva. Tú no sientes con tu corazón de hormiga que mi corazón es de carne molida por tu culpa. Y cada vez que me golpeas, ni te fijas que los moretones pintan un hermoso lienzo en mi piel blanca abandonada. Y yo no entiendo cómo tú, con esos ojos de botón y tus orejas de corcho, el corazón de licuadora y tu lengua al filetero, Puedes tenerme así, empolvada y rota, hecha jirones debajo de la cama, con las piernas abiertas y el vestido levantado, La piel de porcelana y los labios de papel, toda enamorada, chorreándome las ganas en las bragas. Y yo no entiendo por qué admito que me tengas así, si yo podría volarte la cabeza. Bravo, estoy recordando que escuchamos esta canción también, hace un año, acabas de cumplir un año de estar acá. Exacto. Te tenemos que traer más a menudo, es mucho, un año, es mucho, hay que venir más a menudo. Pero has perdido gente querida, gente con la que has creado, me imagino que eso te ha marcado también y te ha dejado en cierta orfandad, ¿no? Sí, de hecho sí, pero también creo que me ha dado mucha fuerza, creo que el momento en el que perdimos a Edi fue justamente un lapo, ¿no? Un balazo de agua fría en la vida, decirte, bueno, necesitas hacer algo. Y la vida es frágil. La vida es frágil, puede que mañana no estés, haz cosas, ¿no? Crea cosas, haz cosas nuevas. Y bueno, según yo, fue Edi que me dijo, que me dijo como, pero haz tu marca. Y ahí empecé a hacer las cosas y creo que obviamente uno, cuando uno pierde a un ser querido o cuando pierde a una persona cercana, es muy duro, ¿no? Pero yo creo que es importante asumir, aceptar y aprender a crecer y crear a partir de una pérdida, ¿no? Entonces, me pasó eso, siento que me ha dado mucha fuerza y que es un angelito ahí cuidándonos a todos. Así que, por suerte, creo que lo he tratado de tomar de la mejor manera, obviamente ahora, ¿no? Y así, seguir creciendo y seguir honrando su nombre, la música que hemos hecho juntos, así que en eso estoy. Espero que valoremos más la vida a todos, porque nos ha tocado la pandemia. Por un lado, las balas han caído más o menos cerca, ¿no? Pero, eres muy joven, tienes una audiencia joven, supongo, pero supongo también que por los lugares donde has sembrado, también has traído otro tipo de audiencias, no solamente bolivianas, no solamente jóvenes, no solamente collas. ¿Por dónde va tu tejido de audiencias? ¿Tienes conciencia? Sí, creo que es súper lindo eso, porque, como tú dices, no necesariamente es un solo grupo de gente que gusta de mi música, ¿no? Porque también he hecho, he cantado muchos boleros, he cantado mucha bossa nova, que obviamente es música que también le gusta a otro tipo de gente, ¿no? Gente mayor, quizás. Canción francesa. Canción francesa también. También, entonces, tengo un público bastante amplio, son varios segmentos que siguen la música que hago y con los que siempre estoy como súper agradecida. Sí, desde niños hasta gente mayor creo que siguen la música, porque para mí es eso, para mí es compartir y transmitir varios mensajes y no jamás me cerraría a un solo género, por así decirlo, porque sé que puedo, digamos, transmitir desde diferentes lugares y me encanta. Entonces, sí, son varios los públicos, ¿no? ¿Cómo te ha ido en Santa Cruz, en Tarija? ¿Cómo llegas? Súper, súper bien. La verdad es que me encanta Santa Cruz, tengo un público muy querido ahí y lo extraño es que justamente todo este público me conoció a partir de Collita. Claro. Entonces, después de cantar Collita, como que la gente en Santa Cruz empezó como a prestar atención y bueno, obviamente luego ya escucharon que también tengo una versión de Niña Camba y todo esto, ¿no? De hecho, me encanta la versión también de Collita y de Niña Camba. Pero, además de los conciertos, ¿por dónde vas a ir? Tienes ahora los conciertos, pero me imagino que tienes ya programado algo más para el próximo año. Ya estamos entrando a diciembre, ¿te programas así o vas haciendo en función de lo que llegue? Así, pre-pandemia aprendí que obviamente es importante programar cosas, pero que todo puede cambiar de un día al otro. Entonces, prefiero no estresarme haciendo grandes planes. De hecho, yo tenía que viajar a grabar otro disco, ¿no? Este que saqué no era el disco que tenía que sacar como solista. Un disco que estaba preparando en Nueva York con varios amigos y otra producción que al final no pude hacerlo porque obviamente me quedé y no pude volver. Por ahora no tengo planes de ir próximamente. Entonces, eso está ya. Espero poder volver de pronto al año, sí, a terminar ese disco. Y bueno, mientras tanto lo que quiero hacer son los videos del cadáver exquisito porque tengo muchos amigos cineastas que están ansiosos por hacer sus videos. ¿Qué me dices de Efecto Mandarina? En Efecto estamos en una pausa. Obviamente hemos tenido esta pérdida que nos ha afectado muchísimo como banda, como estructura. Y estamos en una pausa. Ahora estamos cada quien dedicándonos un poco a proyectos más personales, cosas que nos hagan sentir más bien que podemos también hacer las cosas por separado, ¿no? Pero pausa no quiere decir el final. No, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. En algún momento probablemente nos volvamos a juntar. Por ahora estamos así en esta pausa, ¿no? Bueno, hacemos una pausa en la charla y vamos a escuchar música que la gente lo está pidiendo. Ok. Ahora sí, si quieres me muteas este. Bueno, esta está basada en un poema de una amiga que se llama Paola Senceve. Tus amigas son muy buenas. Sí, mis amigas. Hacen camisas, hacen poesía. Hacen poesía, sí. Justamente yo creo que uno tiene que juntarse con... Tu gran inversión son tus amigas. Uno tiene que juntarse con gente muy creativa que hace cosas preciosas y que aporta al país. Creo que eso es más importante que cualquier cosa, ¿no? Y bueno, mi amiga poeta Paola Senceve hizo un libro que se llama Soy Dios y de este libro es que tomé cancioncita. A ver. Tonc 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 1 2 2 1 2 S Siciliano Trae una flor en mis cabellos La recogí en la calle de ayer Para llevar hoy un jardín en la cabeza Hay un olor que se pasea por mis ansiedades Y el cuadro se vuelve real Y la cancioncita también Le puse pausa a todo Era muy agudo el sonido Los colores muy brillantes Le puse pausa y parece continuar Es como bajarse de un tren Es como bajarse de un tren Y el cuadro se vuelve real Le puse pausa a todo Es como bajarse de un tren Es como bajarse de un tren Es como bajarse de un tren Hay un poco más de Vero Pérez Ya nos quedamos a las 12 Vamos a aprovechar su presencia Su aroma, su marca Enseguida vuelvo Y el cuadro se vuelve real Usted tiene la razón Muy bien, volvemos Antes de seguir con Vero Pérez Estábamos pensando cuántas más nos entran Quiero decirle que se compre su ejemplar De la razón El domingo Porque el domingo tenemos Nuestros vestidos de fiesta Le voy a dar una pista de escape Nuestra revista escape Con las mil caras de Raúl Piting Gómez Un recorrido por la vida Y la carrera del actor boliviano De cine, teatro, televisión También Claudia Fernández Se nos ofrece una nota muy linda Piel de mariposa Aproximadamente 14 niños Viven con esta enfermedad Que hace que su piel Sea extremadamente frágil Atención a los fanáticos de Star Wars Tiene que comprarse su ejemplar de la razón Porque hay una nota en la revista escape Además de historias de vida De tres nadadores franceses Que llegaron a La Paz Y la columna del Papirri También en la revista Animal Político Para los seguidores De la política boliviana e internacional Tenemos una entrevista Con Alfredo Serrano Sobre su libro Evo Operación Rescate Que ha sido un texto presentado En estos últimos días Y la crisis política Y los dos tercios Además de la presentación De la campaña Contra el acoso político De la mujer en los partidos Cuelga los cachos de macho Paridad sin peros Y en el financiero También vamos a hablar de mujeres Mujeres y jóvenes Son los más afectados Por el desempleo Y eso que las mujeres En el mundo de las finanzas Han logrado un nivel De capacitación académica Pero a notarse Realmente ha sido uno De los últimos temas El mejor café de Bolivia Se produce en Villa Tunari ¿Será? ¿Será? Cómprese Casero Su ejemplar De La Razón Está también En La Razón Tenemos estos suplementos Para los que trabajamos Toda la semana Muy bien Vamos a aprovechar el tiempo Vero ¿Qué más te gustaría Compartir con nosotros? Esta canción Esta última No es un lunar Porque he escuchado Otras Igual Estás sola Muy amparada En sonidos Vas haciendo así Es parte de tu marca Yo no he escuchado No soy la gran especialista Pero Pero es parte De tu marca Es parte De lo que te gusta hacer De pronto te encuentras Ahí solita Entre sonidos Y sacas No le tienes miedo A la soledad Y no le tienes miedo A tu voz Solita Solita te haces Es muy lindo Eso que dices Porque si no le tengo miedo A mi voz Más bien creo que me acompaña Y creo que justamente No sé Mis múltiples personalidades Me ayudan a hacer estas cosas En las que voy creando Como Sonidos Como estos Yo creo que la música Va mucho más allá Ser cantante Va mucho más allá De tener una linda voz O de Yo creo que más bien Reconocerse como un ser cantante Es saber Que justamente Todos estos sonidos Pueden provenir de ti Y que puedes hacer Sonidos de animales Puedes hacer sonidos De una batería Puedes hacer sonidos De lo que sea Un tren Bueno ahí Mi tren Ahí estaba el tren Entonces Saberse seres sonoros Es súper importante Y justamente Me voy acompañando A mí misma Con este pedal ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con Con una Que bueno Esta es una versión De la gran Matilde Casasola ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Desde lejos yo regreso Ya te tengo en mi mirada Ya contemplo en tu infinito mis montañas Recortadas Ya contemplo en tu infinito mis montañas Recortadas Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama Y yo no logro explicar ¿Con qué cadena me atas? ¿Con qué hierba me cautivas? Dulce tierra boliviana ¿Con qué hierba me cautivas? Dulce tierra boliviana ¡Gracias! 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 Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas Por titanes Por titanes ignorados Que cobijan La alchipampan La alchipampan Yo no logro explicar ¿Con qué cadena me atas? ¿Con qué hierba me cautivas? Dulce tierra boliviana Con qué hierba me cautivas dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas dulce tierra boliviana. con que llevaré a ti las dulces tierras con que llevaré a ti las dulces tierras con que llevaré a ti las dulces tierras mi pregunta política que en verdad es una pregunta al corazón es que difícil vivir en esta Bolivia es muy 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 difícil yo creo que somos un país tan bello somos un país tan bello y al mismo tiempo tan problemático yo creo que somos, alguna vez he escrito un poema de cómo somos somos como un niño hermoso, como un niño súper lindo súper inmaduro al mismo tiempo, caprichoso pero lleno de luz, lleno de esperanza lleno de una belleza única que no se encuentra en otro lugar creo que nos falta muchísima empatía en este país creo que tenemos que aprender a valorarnos mucho más para que todos estos complejos y estas cosas que nos tienen que nos tienen amarrados, que nos separan entre bolivianos se vayan soltando y creo que también un poco ese es mi trabajo creo que es el trabajo de los artistas poder apoyar de una manera que la música sea así un lenguaje universal creo que nos entendemos todos a través de la música más allá de pensamientos políticos más allá de cualquier ideología que uno pueda tener yo creo que el mejor conductor y traductor de sentimientos y de emociones es la música y cuando cada persona se dé cuenta realmente de cómo es que la cultura aporta a un país porque le estás hablando al sentimiento a una persona no le estás hablando a la razón entonces te entiende un corazón no te entiende una cabeza llena de filtros creo que es importante soltar todos los filtros ideológicos para entendernos como seres humanos que somos todos y que estamos tratando de sobrevivir en un país tan bello y tan caótico, así que para mí el arte es todo te acompaño en eso y en particular la música yo también creo mucho en la música de pronto no para encontrar la solución a si abrogamos esta ley o no abrogamos la ley pero sí a soltarnos creo más que en las redes por supuesto más que en los medios tradicionales por supuesto más que en los políticos más que en los líderes en las manifestaciones no para encontrar la solución pero para soltarnos creo que hay que estar en un estado de ánimo correcto para encontrar soluciones para encontrar un mañana totalmente nos quedan unos minutitos más así que como te dirán en el teatro uno más uno más y no jodemos más bueno ya que ya que estábamos ayer celebrando al Beni yo que soy mitad veniana mi mamá es veniana en serio ajá pero no le digan a nadie soy collita no soy la collita no mentira pero así somos todos ¿no? con referentes así no de hecho o sea por eso es que yo amo Bolivia y soy tan boliviana porque la mamá de mi papá era cochabambina su papá tarijeño mi papá paseño mi mamá veniana o sea yo nací acá es una mezcla ahí loquísima así que bueno quisiera cantarles un poquito de esta canción obviamente de la que hablaste al principio ay que bien que bien niña al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí veo el sol la playa y el mar horizontes que no conocí mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel y esa noche niña de lejos la siento venir palabras de amor que se alejan de mi corazón cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal serenata frente a tu balcón soy bohemio que dice su adiós soy un ave libre que busca la felicidad camba yo sé que te llevo dentro porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar niña te dejo todos mis sueños me voy a esta noche lejos donde te pueda olvidar bravo, vero, que hermosa Oscar me pedía no sé qué canción contra la violencia de la mujer yo no le he hecho caso pero igual terminamos porque esta niña camba yo la pensé en pensando en esa niña camba también en Yapacaní que ha sido violada por el padre de su padrastro embarazada a los 11 años y que encima su cuerpo que ha sido dejado en soledad por la madre que tenía que cuidarla por su propia familia por el padre que tenía que cuidarla exactamente por las autoridades de la defensoría de la niñez por un centro médico que dejó ingresar representantes de una y otra iglesia mil veces sola y no solamente esa niña camba es la otra y la otra y la otra así que Oscar yo creo que con este niña camba también hemos hablado de la violencia contra la mujer Vero te preocupa el tema mujer como tal sí de hecho yo creo que debería preocuparnos a todos a todas a todos es es lo mismo que te decía creo que tenemos un país tan hermoso pero que está estamos un poco confundidos en todo el sentido de la palabra nos cuesta mucho entender nos cuesta mucho darnos cuenta del valor que tenemos nosotros como seres humanos y al mismo tiempo las mujeres creo que es todavía un país súper machista en el que vivimos vivimos obviamente bajo una ideología muy patriarcal que se nota no solamente en el trabajo sino en la casa en el colegio en las artes también está ahí está muy presente y yo creo que la única manera es educando a los niños porque la gente ya de nuestra generación mayores no puedes hacer mucho no se puede cambiar eso creo que es bien difícil cambiar mentalidades que ya están estructuradas de esta manera en la que nos han criado desde chicas desde chicos así que creo que el futuro está evidentemente en la juventud en los niños enseñar que somos horizontales que somos iguales que en todas nuestras diferencias que se yo fisiológicas físicas somos iguales y no solamente con las mujeres sino con la gente trans con todas las personas que decidan decidan su sexualidad creo que es importante saber que cada uno es libre y que justamente esto que ha pasado con la niña de que la iglesia estaba decidiendo que tenga que sigue el embarazo para mí fue de terror y bueno creo que es importante darnos cuenta de que cada ser humano es un individuo dentro de una colectividad y que eso no significa que la colectividad pueda tomar decisiones por ese individuo así que ¿y te preocupa lo indígena lo cholo hoy en el país? yo creo que todo todo es parte de la educación darnos cuenta de que la otredad es el resultado de una educación digamos diferenciarse del otro es una educación y no es una naturaleza es importante pero todo esto está en los niños está en el colegio está en la educación de la gente está en lo que consumen los niños en la televisión en todos estos programas que vemos la manera en la que se trata a las mujeres la manera en la que se ridiculiza muchas veces no sé yo veo programas de vez en cuando que yo no veo mucha televisión porque justamente no me gusta la manera en la que encaramos la comedia en este país siempre es imitando a la mujer burlándose de la cholita burlándose de entonces creo que tenemos todavía mucho por aprender mucho por crecer como país para poder entendernos en la diferencia muchas gracias Vero Pérez nos da para unita más para despedirnos si Vero nos vamos a despedir contigo yo gracias obviamente a ti por estar acá en esta montaña que es tuya porque lindas montañas te vieron nacer y el ilimán y tu cuna meció y la cantuta su alma te dio y esta ciudad esa voz linda nos dio también gracias Vero gracias a ti y gracias a los amigos que nos han acompañado de lujo despedimos esta semana con Vero Pérez un abrazo y hasta el lunes vamos lindas montañas lindas montañas te vieron nacer el ilimán y tu cuna meció y la cantuta su alma te dio collita tenías que ser linda silueta de bella mujer ojos muy negros de hondo mirar y labios rojos que incitan a amar collita tenías que ser tú llegaste a mi vida que fue solo sombras sin tu querer ay collita de mi ilusión que llegaste a mi corazón de entre todas la reina eres tú ay collita de mi amor paseñita linda mujer yo sin ti ya no puedo vivir